Bueno, esto es muy curioso. Hoy solo sesionó la Comisión Primera Constitucional de Senado. Ninguna otra comisión sesionó. Y hoy nos enteramos que David Racero, presidente de Cámara, sencillamente no convocó a plenarias. ¿Qué significa esto? Que los 100 días de Petro, pues son los 100 días de vagancia de los congresistas. Esto es el cambio, para que estemos realmente atentos a cuál es esta realidad. Este es el cambio. Les voy a mostrar a ustedes la propaganda, precisamente, del cambio. Yo creo que sí. Yo creo que el cambio se siente. ¿No es cierto? Que se siente. Bueno, y ayer, con motivo del cumplimiento de los 100 días del gobierno de Gustavo Petro, estaban convocadas marchas en Bogotá y en distintas ciudades del país. En las noticias, Demar Córdoba nos dijo que había sido corta la concurrencia. Pero digámoslo con todas las letras. ¿Cuánta gente estuvo en la Plaza de Bolívar y cuánta gente participó en las manifestaciones pro Petro? Demar, ¿qué noticia tenemos? Pues, doctor Fernando, en algunas ciudades dieron datos de cuántas personas se movilizaron para apoyar a Gustavo Petro. Nosotros estuvimos ahí, en la Plaza de Bolívar. Habrá que decirlo, no estuvo llena. Quizá la mitad de la Plaza de Bolívar tuvo gente que la ocupó, sobre todo de las centrales obreras que salieron a apoyar a Gustavo Petro. ¿Cuántas personas pudieron ser esas? Seguramente unas 500, 700 personas estuvieron allí, precisamente en la Plaza de Bolívar. A ver, pero 500 o 700 personas no llenan media Plaza de Bolívar, Demar. Es que, a ver, es muy difícil, sobre todo cuando la gente está tan separada una de otra. Ah, entonces estaban muy separados. Sí, sí, sí. No, no, no había un tumulto, no había un tumulto de gente. No fue movimiento multitudinario. Bueno, no, no, no. Entonces, muy pobre el apoyo a Petro en las calles. Dicen. ¿Pasó lo mismo en otras ciudades del país? Lo mismo en Cali. En Cali se habla de 2.000 personas que salieron a las calles. En Bogotá se dijo que por la carrera séptima habían calculado que entre los que estaban en la séptima y los que estaban en la Plaza de Bolívar sumaban unas 1.300 personas. Lo cierto es que muy temprano, cuando se convocó la marcha, sobre las 9 y 50, 10 de la mañana al Parque Nacional, no había 200 personas esperando arrancar. La marcha, que vuelvo y le digo, estaba integrada sobre todo por lo que llaman gestores culturales que sacaron sus grupos de baile, sus grupos de teatro para ser parte de lo que llamaban ellos la fiesta. Hay muchas dudas respecto de cuántos fueron, realmente es muy poco. Se dice que en Barranquilla lograron sacar casi 4.000 personas para celebrar los 100 días de Gustavo Petro. Sigue siendo muy poca las personas que salieron. En Medellín hay cifras contradictorias, pero las imágenes son clarísimas en la medida en que no hubo tal despliegue que se pretendía a través de los 100 días de Gustavo Petro en el poder. Tanto así que algunos de los influencers que siguen a Gustavo Petro dijeron cosas como estas. Voy a leer algunas opiniones. Este es David Rosso que escribió, voy a decir algo impopular, las marchas de hoy fueron una mala idea. La mejor marcha es que se cumpla con lo prometido, que los congresistas aliados al gobierno no sesionaran hoy por estar marchando fue pésima idea. A ellos se les paga por legislar, no por marchar. Es mi opinión. Este señor se identifica como un izquierdo en internet, es petrista por supuesto, estaba muy molesto por lo que estaba pasando con la marcha. Claro, de hecho se supo y lo dijo J.P. Hernández, el muchacho que también es influenciador hoy senador de la República. Este joven dijo que efectivamente se había suspendido la sesión en la Cámara de Representantes porque la idea era salir a apoyar la marcha de Gustavo Petro. Le digo una cosa, doctor Fernando, si la plaza de Bolívar la hubieran llenado, ¿usted cree que Gustavo Petro no se hubiera subido a la tarima a echar discurso? Pero por favor. Resultado, conclusión, pobrísima. La marcha en respaldo de Gustavo Petro, y no hay que dudarlo, muchos servidores públicos recibieron la autorización para ir a marchar y muchos son 200 o 300 o 500, es decir, nada, nada. La marcha de los 100 días fue un colosal fracaso. No es posible juzgar un gobierno por los primeros 100 días, eso no es racional, es un hito irrelevante en sí mismo. Pero en el caso de los primeros 100 días de Gustavo Petro, sus efectos los vamos a estar sufriendo durante años y van a ser mucho peores que el invierno que hoy día acosa a Colombia. Sus efectos los vamos a ver en la grave recesión del año entrante a nivel económico, los vamos a ver en la pérdida del empleo minero y la pérdida del empleo a nivel de los hidrocarburos. Claro, hoy la atención está fijada en la crisis invernal, con 7.7 billones de pesos que la unidad de atención de desastres le ha costado al país, sin contar los 6.5 billones de pesos que le metimos por cuenta del COVID. El avance en la prevención de desastres en el país es mínimo, y ese será otro de los efectos que va a tener que enfrentar el país el año entrante. Petro va a gastarse ese dinero no en infraestructura, ya suspendió el contrato que estaba adjudicado para la Mojana y posiblemente a él no le interese en hacer obras, le interesa regalar dinero a los damnificados en todo el país. Entonces gran parte de ese dinero de la unidad posiblemente se va a ir en gásticos en efectivo, sumado a lo de la salud, sumado a la expansión de ingresos solidarios y a la continuación de esa mala práctica, esa que nos lleva a la pobreza, que no transforma el empleo, que es la de andar regalando plata a diestra y siniestra de manera ocasional para obtener beneficios políticos. Entonces en estos 100 años, 100 días de la administración Petro nos queda la paz total, que es un camino para el perdón y la impunidad total a todo tipo de delincuentes y que da pie obviamente a la llegada del ELN al gobierno nacional. Nos queda obviamente un presupuesto inflado para 2023, subió en un 16% más recursos para Gustavo Petro, la desastrosa tributaria y la afectación de todo el sistema de salud. Los anuncios de una reforma integral centrada en el sector público, destruyendo las EPS, han frenado la inversión en salud y claro, la pérdida y el final de la industria de hidrocarburos y de minería. Todos esos efectos de estos 100 días los vamos a ver en los 1.360 días que nos faltan de este gobierno y mucho más allá. Por eso debemos pasar a la oposición, apoyar las marchas y frenar al gobierno de Gustavo Petro en todos los escenarios democráticos porque en el Congreso Petro ya lo tiene comprado. Eso también es un legado de los primeros 100 días. Se compró como a las mayorías con sus impuestos, con los puestos y con los contratos para los partidos de siempre. Los rateros de siempre están felices con Gustavo Petro y va a los guerrilleros también, los delincuentes también y va a ser costoso estos 100 primeros días y los 1.360 que vienen. No soy yo quien, sino es ahora, cuando, frase que me regaló el liderazgo en la vida y se la quiero regalar a todos ustedes colombianos. No porque hayamos salido y nos hayamos manifestado masivamente desde el 26 de septiembre en adelante, múltiples veces en todo el país y que Gustavo Petro haya querido pasar por encima de la voluntad ciudadana pupitriando esa reforma tributaria, la reforma del Código Electoral contra la cual batallamos, es motivo para bajar la guardia. Ninguna de estas decisiones de un gobierno autoritario debe ser motivo para bajar la guardia. Sé que en este momento algunos están pensando que tal vez las movilizaciones sociales no tienen el efecto que todos deseamos. Sé que algunos están diciendo que tal vez sea por la fuerza, que sea por un paro. El paro le sirve a los propósitos de Gustavo Petro, él quiere el caos. Él asusó y lideró los paros del 2021, acabando con CAIS y con vidas de miles y miles y miles de personas así como la economía de miles de pymes que se fueron a pique y cerraron para siempre. Esa no es la vía, la vía es exigirle a Gustavo Petro que renuncie. ¿Y por qué? Este video lo quiero hacer para que ustedes entiendan el por qué. Porque le dio la espalda a los colombianos, así como ese congreso vendido, así como la mayoría del congreso, salvo los que están en oposición, se sumaron a Gustavo Petro, se sumaron a la mermelada, se sumaron a darle la espalda y a engañar al pueblo colombiano, así como Gustavo Petro no le importa lo que el pueblo colombiano diga o haga. Así va a ser su voluntad y así serían esos cuatro años si lo dejamos. Por eso debemos exigir esa renuncia masivamente todos los colombianos desde el 21 de noviembre. Salir a las calles masivamente es responsabilidad tuya, mía y de todas las personas que habitamos este país, los que amamos este país, los que respetamos la ley, el orden en este país. Es una responsabilidad de todos nosotros multiplicar este mensaje y llevarlo con todas las voces y toda la fuerza y en paz en todo el territorio nacional hasta que renuncie Gustavo Petro. No se debe al pueblo colombiano, nosotros somos el constituyente primario.